¡Suscríbete al canal! ¿Tenías los alimentos sin sal? No había alimentos, queridos. Y bueno, ya tenemos muchos años a la fecha que se utiliza la sal en grano o la sal que si rosa, que si negra, que si café. Yo les voy a pedir para esta receta solamente sal entera, sal en grano. ¿Por qué? Porque requerimos que sea lo más puro posible. Si por algún motivo no encuentras la sal entera, bueno, utiliza la sal de mesa que tú acostumbras normal, pero me gustaría más. Ahorita puedes encontrarla con muchísima facilidad. ¿Para qué les va a servir esta receta? Cuando nosotros estamos dormidos, nosotros, la familia, todos, nos desconectamos totalmente. Si nosotros traemos energías negativas o hay energías negativas en el ambiente, podemos tener sueños incómodos, inquietos, desesperados. Pueden pasar muchas más cosas de las que imaginamos. Si tan simple es poner un vasito con agua al lado de la cama, en la mesita de noche, abajo de la cama, con sal en grano. Así de sencillo. Eso, ¿qué te va a hacer? Te va a dar paz, serenidad, tranquilidad, toda la energía negativa que hay en el ambiente. Tú vas a ver cómo al día siguiente a muchas personas el agua al día siguiente se les pone de mil colores, colores raros, como con una nata. Y eso que nada más estuvo en la noche con ellos durmiendo, ¿eh? Una natita o se pone oscura o rara. Pero no te preocupes, no empieces a... ¡Ay, ¿por qué salió esto? No te preocupes, que no te importe. Tú tíralo al sanitario, el agua, al fregadero, al lavabo y va ahí. No pasa nada. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? El día que quieras, en la noche. Siempre se hace en la noche. El día que gustes, la luna que gustes, cuando a ti se te antoje. En tu casa, cuando viajes especialmente. Después les voy a platicar qué es lo que debemos de hacer. Ay, señor productor, después podríamos platicarle qué pueden hacer todas aquí cuando viajamos mucho y llegamos a los hoteles. La cantidad de energías que hay en los hoteles. Bueno, el siguiente, el siguiente. Va, cerrado. Ay, ya dijo el señor Chacho. Señor Fita, mi amor. Bueno, vamos. Vamos a necesitar un vaso con agua, en un vaso cristalino. Vamos a necesitar, mira, no lo arrastré, Berni. Sal en grano, sal entera. Tan simple. ¿Qué voy a hacer? El agua va a absorber toda la negatividad que hay en el ambiente mientras nosotros estamos durmiendo. Son muchos años estudiando estos temas. Y sé cuántas cosas pueden pasar mientras nosotros estamos durmiendo. Estamos libres, estamos así, sin ningún tipo de protección. No estamos atentos a ver qué está pasando. Es para ti, para tus hijos, para los chicos medianos, grandes, para los niños. Si en el día les hicimos, ¿qué tal si la cantidad de ojos les hacen ojo a las criaturas? Límpienlo con un huevo, límpienlo con un limón. Ay, yo no creo en eso. Tecleen, investiguen en 3, 4, 5 lugares y van a darse cuenta que sí existe la mala energía, la mala vibración, el mal de ojos. Claro que sí. ¿A poco ustedes creen que todas estas pulseritas nada más porque sí tienen su razón de ser y tienen toda la vida. Yo no las inventé. Siempre han estado. Que me ha gustado estudiar esto y compartirlo contigo, esta es otra cosa. Va. Vaso con agua. Vasito de cristal. Sal en grano. Voy a ponerlo, ahí va. ¿Sí? Dos puñitos. Tres, que me gusta hacer muy basta. Ok. Tres puñitos. Al lado de mi cama. Aquí. En la mesita de noche. Aquí. Estoy acostada. Aquí. Aquí. Abajo de la cama, si quieres. A la mañana siguiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a tirar el agua al sanitario, al lavabo, a donde tú quieras. La sal, esa nada más la voy a cambiar una vez a la semana y la sal siempre se tira a lugares donde haya agua. Así que diariamente tiro el agua y la sal una vez a la semana. ¿Qué vas a sentir? Mucha serenidad, mucha tranquilidad y toda la energía negativa que hay a nuestro alrededor se queda aquí, en el vaso con agua. Mucha serenidad, mucha tranquilidad y toda la energía negativa que hay a nuestro alrededor se queda aquí, en el vaso con agua. Mucha serenidad, mucha tranquilidad y toda la energía negativa que hay a nuestro alrededor se queda aquí, en el vaso con agua. Mucha serenidad, mucha tranquilidad y toda la energía negativa que hay a nuestro alrededor se queda aquí, en el vaso con agua.